Manu donde estas? Joder! Vienen, vienen hacia una flash Se escucha muy bajo Manu Tengo ganas de subir el volumen Ojo estan en corta eh, escucho gente corta Mi cabrón de Dios Manu Estan en punto Michael haz algo cabrón Pero a ver que punto, en punto estabas tu Bueno 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 Que cerda Oye Que pasa? No, 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 eh? Que pasa? Mejor ahora? Si, no se No toque nada tío, sois unos fugas Jajajajaj Si yo no la verdad Osea, decían no se Todo psicologico Puede ser, tengo que subir el volumen En verdad ahora te digo mas o menos Yo creo que te acercaste al micro o alguno No, no, claro A ver me habla Manu Que? Que? A ver pero subeme a mi individual Michael Si, no, no, pero esa marca mas que nada Oh, que buena El revuelo esta Venga a volar Y esto que? Una galil? No, no Si, si, pida, pida Una galil Wow Estoy metiendo unas hostias con el revolver Ramón últimamente Jajajajaj Dice, se conecta y dice Estoy improving my revolver Jajajajaj Que no se que es verdad Cago, cago, cago A ver es que es una polla tío Osea Me cago en Dios Manu 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 Hostia antes había mostrado un combo box tío Deja de recargar Deja de recargar Deja de recargar Porque no tenia bales Ojos que tengo en la foto, no? Vaya que? Ojos que tengo Que te pasa tío? No le piques que venga a el Si, si Ah, no plato, que inutil Mira una tira en el marco Coge ese humo, coge el smoker Ya esta, ya esta, cogio Bien Michael, tirame una AWP AWP Tírame una AWP Bueno, bueno, bueno Mira, mira, ahí me lo tiras Desde luego Hombre, vaya, pero porque Estamos ahí, mira Mierda Mierda Osea, tenía una foto de pez de Rajoy tío Me da pena no te lo Buena Manu, buena Mirame Ya tío, ya la de Rajoy estaba ahí ¿Qué te que? Tú que estás mirando Manu Echa el fuego Ah, vale, vale AH! Uno corta, uno corta Manu, que estás mirando Mira corta, mira corta Hay uno detrás de la... A la derecha, eh Creo Cúbrete de... Los de Monster Que miro yo Monster Pero mírame corta, porfa Vale Si, hay uno, eh Tu miras Monster, si Si, si, estoy mirando Monster Pero hostia, ten cuidado Vale, vale Si te quedas ahí, bien No, no hay nada No veo nada por Monster ¿Qué? Voy a tirar humo, corta Vale, vale Bueno, bueno, bueno Hostia, se pueden bustear, eh Saben que no está jugando Eh! Me cago en Dios, mano tío Lleva a tiro en el pie Lleva a tiro en el pie No! Ya había dado dos veces 80 en dos tío Con esto cuando puse a... 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 Yo vine ahí... Desbandada a los huesos de puta 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 Que jodía tengo, chaval Me cago muy bien No, no, me imagino Una... Que... No, 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 no... Bastante, no sé Pero todavía está ordenado Pero es que esta vez me pasé Tan, corrí más Estoy atrás yo, eh Dios, casi te pego un... Pero que van por corta los dos, eh Casi te pego un tiro humano, tío Muy sin querer, eh Eh! Eh, casco, casco, casco Lleva casco el pavo, eh Pero, ¿con qué leíste? ¿Qué hice? Yeah, good Good that you can See yourself No entiendo Bien que puedes verte O sea Como... Me cago en malo Bien, tío, pero que me estás contando Si le tira una flash ¿Qué dijeron? No, no sé Como que bien que puedes... Como que... Da gracia es que puedes verte a ti mismo Yo entendí eso Pero no sé qué quiere decir Pues le he metido casco Cucu casco O sea... Que achante, me cago en 10 Ay! Ay, que malo, que malo soy, tío Joder Le hice como mi despacio y todo He hecho 89 en uno Pero un flick de la hostia, eh Buena, buena Ha sido muy espectacular Yo voy a obtener un AK y luz reviento Y voy a russear corta ¿Vienes? Te tiro molotón ¿Molo? ¿Pero así como voy a russear? Para que no russe en ellos Pero... En plan a la salida del túnel Ah, vale, vale Sí, sí Vienen por largas, creo O sea, por abajo ¿Pero abajo? Sí... Sí... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No salga, no salga ¡Ay! Uh! Buena, buena, ¿qué al otro? ¿Ahí está? Está en... ¡No! Buah, tío, el revolver Si llegas en una diga Él lo hubiera matado Joder, Manu, tío Siempre... Siempre si llegas en tal cosa... Jajaja A ver, es que el revolver no es como que tarda en disparar un poco A ver, ya We got this We got this Si llegas en... Si yo jugar todo arronadas con AWP Joder, Dios No vi nada No vi nada ¿Tú tampoco? No, pues nada Lleva tiro de revolver No con tiro de revolver No con tiro de revolver No me cago en la vida Tiro en la AWP, tío Y me dio la cabeza, eh Por si acaso Joder Chinosaurio y Furgutang A ataque Es que no sé qué hacer Voy a ahorrar, tío Voy a pillarme a nadie Y ahorro... Bueno... Es última ronda 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 Vale, vale Se me va a comer una naranja Bueno, bueno, que está uno dentro 51 Ah... Que putada Voltea ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, bueno Lo hiciste el ruido, ¿no? Lo hiciste el ruido, tío Bueno... Ah, bueno... Tengo que salir de clase hoy... De clase... De casa... Pero no es a mí... Sí... Izquierda la creo, eh Sí, sí, sí... ¿Dónde está? Ah... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuchígalo, cuchígalo Mígalo ¡Ay! ¿Qué? Hostia... Dale, mano... Ataca, ataca... No, no, no... Espera... ¿Qué andas en 3 segundos? Ojo... Vete por ahí y da la vuelta... 30 segundos, tío... A que no planta, eh... No, no... Haz un parfare ahí... Calla, 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 calla... Pero... Pero si no haces algo planta, eh... Ojo... Dispara, dispara... ¡Ah! Buah, buah... Es que... No, no... La vas a liar, tío... La vas a liar... Vas a hacer una liada de las tuyas... Muévete, vete, vete, vete... Que no tienes tiempo... O sea... Quédate ahí y dispara... Dispara, dispara ahora por disparar... Por, por... ¡No dispara, corre! Me cago en la vida, mano, tío... ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Hostia, hostia... Es que... Es que... Ibas a hacer una liada de los tuyos, tío... A ver, en verdad... Luego cuando corrí lo pudo haber matado... Lo que pasa es que tenía mi duke... Me pegaron un flicazo ahí... Hostia... No puse... ¿Qué? ¿Qué? Fricazo... Ah... Eh... Bueno, pues voy a subir un volumen de TS... ¿Dónde está el TS, tío? Dale, dale, compra... ¿Viste, Ramón, que cambiaron el... Boyboy... Compro, compro... Que cambiaron el logo de TeamSpeak? Mola... Es que no lo actualicé... Ah... Tampoco... Me sale lo de actualizar a mí desde hace más de un año... Joder, chaval... Paso la de Dios... A mí no, a mí no... Mientras... Mientras... Estás titonando, eh... Eh... Si, si... Michael... Dispara... Dispara al pecho que uno va sin chaleco... No... ¿Moriste? En realidad no, dispara a la cabeza... ¿Moriste? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Estoy aquí? ¿Te moriste? ¿Pero Michael? ¿Por qué estás en FK? Ya estoy... Ah, vale, vale... Aguanta, aguanta, que ya voy... Ostras... Ostras... Vale... ¿Manu? Ah, vale... Ese era el que estaba... Me ha pulseao, eh... Ese era el que estaba tocado... No, no, que yo no había dejado tocado ninguno... ¿Pero qué dijiste? ¿Te dispara que no sé qué? Al frente... Ah... Para actualizarlo, a ver cómo se... Siiii... Me cago en la... Oye... ¿Por qué me veo buggeado encima de...? Ah, vale... No... Uh... Pero venta... Pero venta... Pero venta... Rosamos por corta... Vamos por... Aquí... Rosamos por corta... Michael, sabes que ir... Por ahí no vale de absolutamente nada, ¿no? Te... 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 ¿Tardas más? Tardas más... Y no sé... No te sirve de nada, en realidad... Bueno... Adiós... ¡No, Manu! Usaron monsters, Michael... J***... Siga! El usuario ha entrado tu canal Me cago en dios como mata la penometa Manu, matalo, te lo mato Matalo, matalo, me cago en ros, que ostias me ha dado Nada, con la penometa no quiero estar aquí Al final no usé la CZ, esta ronda la voy a usar, que veo que vamos sobrados No lo usé si no es necesario Me lo vale Tírame la vi No, 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 que la quiero usar Pero bueno, cuéntala tío, si te gusta, por que no te la pones Porque tengo una P25 Me cago en dios, la P25 no mata No mata No mata los cojones Creo que hace mas daño que la CGT No jodas No creo eh En la cabeza si No se la No se la Ah, es parecido Uno con tiro de scout Cojones que ostias le he dado Buena, 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 vamos pa'lante, avanzamos Ahí tenemos Manu Tipos aquellos cuando la P250 ha matado a una ostia Ya Es que eso estaba muy... Le damos unos tiempos aquello Manu, donde esta? Está arriba Ay, a la izquierda, 46 le quite Dios Arriba, arriba, arriba No, a izquierda, ahí Ahí, donde puntas Ahí, en la derecha estaba Estaba a la derecha, así que igual va pa' arriba ¿Cuál? La M4 Me cago en Dios, estoy violentísimo Vale Ya, no se, la M4 Al menos la que no esta silenciada Las dos, joder Yo veria mas normal que lo metiesen en la silenciada Para que se use mas y tal Bueno, si Que la silenciada al final Estas un poco maldita Hostia, que guarro soy, tío Voy a comprar otra arma que no se haga pero esta Si mata de un tiro en la cabeza como que... Vaya, tan peor con la M4 Sin quedada, vaya maravilla Que? Mira un 98, Manu Esta a dos de vida, no mueras No mueras, a dos de vida Ay Dios Me ha dado el sincro de humos Pero por que te giras? El otro esta a dos de vida Yo usaría la pistola, tío Así te lo digo Tienes 20 vales, eh? Con que des una aunque sea en la uña del pie La penumenta, la penumenta Spamea vales con la penumenta Esta abajo derecha, no? Curaría, no se A ver, esta a la izquierda A ver, esta a la izquierda A ver, esta abajo derecha No pasa nada No pasa nada Bueno, bueno Si me pasa Bueno, bueno Bueno, bueno Te apoyas No compres del todo Guarda, Michael Hostia, pero si tengo 6.000, que dices? Voy a haber comprado de sobra Y nada por dos rondas mas No pasa nada 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 Lleva tiro Lleva tiro El dais 6 solo, tío Buena, buena Como te la quito, tío Te la aparto un poco, eh? Muérete, muérete Ahí, ahí, ahí Ahí ves algo y yo no veo nada No, porque había un homo No, no, no Ahí, ahí Ojo No, no Que guarro, tío Que nos van ganando, eh? Ahí está Ahí está Pero que mapa estais jugando Y ahora qué? Defendéis o atacáis? Atacamos Michael, que no vayas por conector Es que por conector Revento Pero si no va, pero... No, 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 ya si... Pero tío, Manu... ¿Por qué no mataste? Es que, es que... Ir por ahí no vales de nada... Es que no vale de nada... Es que no vales nada, Manu, tío... Para escuchar vale... ¡Venme coño, venga! ¡Venme coño, venga! ¡Ah! Y me tira... La AK lejos... ¿Para qué me la tiras lejos? ¡Qué jodos! ¡Span! ¡Otra flashbang! No, no se enfadan tío, no nos rusean eh... Por mucho que les hagamos putas estas... Vamos a aguantar a ver si ya somos maestros... Vale... Voy a tirar un bolo ahí a poco... Voy a tirar un bolo ahí a poco... Estoy intentando con la WP aquí en plan YOLO eh... Te lo digo... Dímelo, dímelo... Vale, vale... Yo estoy mirando... La esquinina de aguas cuando pican desde aguas... No veo a nadie tío... Y si me va el humo y si hay alguien en barriles... Me jode eh... ¡Youtuber! ¡Bienvenido a Bonju! ¿Qué tal tío? No te está viendo alguien... ¡Bonju! ¿Mataste a un buen amigo? Eh... ¿Qué cojones tío? ¿Dónde está el otro? ¡Planta planta! ¡Oye Manu! ¡Dios! ¡Bah! ¡Qué buena tío! No, empatamos... ¡Dios! ¡Chinosaurio! ¿Empataste? ¿Pero no habéis operado? No, no... Se suponía que sí... Pero... Manu tío... Era un par de rondes... Fue un Michael por conector... Y la cagamos tío... ¿Qué? 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 Ramón, ¿viste el trailer de Odyssey? ¿Qué es eso? Odisse... 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 ¿Qué es eso? Odisse... El Assassin's Creed No, joder... No... ¿Por qué? Sé que es de Grecia, ¿no? Está muy guay... Deberías verlo usted... O sea, tiene muy buena pinta... De verdad te lo digo... No me gusta, ¿no? Assassin's Creed, no sé... Que no... Assassin's Creed, en verdad... Tiene muy buena pinta... ¡Tú! ¡Mira el puto trailer! Sí, es raro... Mírate el trailer... Márqueme... No quiero jugar a nada, Manu... A ver, sale en octubre... Juego al Counter y ya... Juego al Counter y ya... Y de gracias... Al Player y a... Fornite... ¿Por qué? Hostia, yo entré en Fornite... Para probar los putos carros... Y los desactivaron, ¿eh? ¿Por? Porque dicen que daban fallos... Ah... O sea, en teoría es temporal... Hasta que lo arreglen, no sé... La arregla más elástica... Y cuando... Métete, Ramón... Ya, ya, voy, voy... Pero... Cambiate de nombre, si no, no vale... ¿Qué nombre pongo? No sé... Ponte... Sid... Ah, no... El de... El de Ice Age... Ponte... Pérezamón... Pérezamón... No, no, no... Hostia, suena súper Digimon... Ya, ya... Ponte Pérezamón... Que mola... Ponte Pérezamón... Venga... ¿Eh? Ramón es Trapamón... Pérezamón... Trapamón... ¿Puedes poner Trapamón? No, no, no... El de Fornite lo voy a hacer yo, chaval... Puedes poner Trapamón, Ramón... Trapamón, tío... Quítate las putas coronas esas... Joder... Déjame en paz... Espera, voy a terminar el directo y lo vuelvo a empezar en 5 segundos...